Bueno, gracias por estar acompañando. La verdad que nuestro espacio político tiene muchos grupos de vecinos visitando diferentes barrios y hoy día hemos estado acompañando un redito cada uno. Ya prácticamente cerrando acá el tema de caminatas en el barrio 20 de noviembre, que la verdad que es lo que se repite en todo el departamento. El tema de veredas, como podrán ver, el tema de cordón cuneta, que el vecino pide urgente. La problemática en materia de seguridad, que el municipio tiene que hacerse cargo. O sea que nosotros, en las propuestas nuestras, son muy cercanas a lo que el vecino quiere. Y todos los vecinos que están acá cerquita de la Avenida Libertador o Ruta del Sol, también dicen, es impresionante la cantidad de turistas que pasan. Y me dicen, como intendente tenés que explotar el turismo. Y en eso también tenemos una propuesta. Entonces, nada, pedir a los vecinos que vayan a votar y que el domingo se elije qué intendente queremos. Si queremos a quien representa más de lo mismo en el departamento o si queremos la alternativa y queremos un cambio, un cambio profundo, con quien te habla y un hermoso equipo de trabajo para ir en el departamento por lo que nos falta. Bueno, son horas cruciales de sentimientos también un poco encontrados, si se quiere, por lo que está pasando a nivel nacional, que ha afectado un poco las elecciones en San Juan. Vaya, también porque se cierra una etapa y están expectantes para ver lo que va a pasar el domingo. Y duele el atropello de la justicia, la Corte Suprema. Aparte, digo, dos jueces han sido, justamente uno que ayer hizo la presentación, designados por decreto. Eso también hay que decirlo. Y me parece que hoy día, o a pocas horas ya, tal vez con la efervescencia que había generado esto ayer, más pensante, analizando, digo, que una dirigente nacional como es Patricia Burrich, publique tan abiertamente, con casi impunidad, les frenamos las elecciones. O sea, duele que alguien de Capital Federal se meta en cuestiones de San Juan. Y que encima sea parte o cómplice con el Poder Judicial. Digo, creo que eso hay que tenerlo en cuenta, analizarlo. Digo, eso es gravísimo institucional y políticamente. Y es coincidente con lo que pasó en la provincia. O fíjate, vino Pichetto el día jueves, vino la Reta el día viernes, o no sé, o Iburrich el día sábado. El martes tenés la Corte diciendo esto. Me parece que los sanjuaninos no somos tontos. Y bueno, lamentablemente este domingo vamos a ir a votar solamente la categoría de intendentes, diputados. Y creo que los sanjuaninos vamos a demostrar en las urnas que nosotros sí queremos elegir, que nosotros tenemos autonomía y que bueno, vamos a acompañar y particularmente el domingo a trabajar para el departamento sumarlo a lo que viene haciendo San Juan. San Juan. San Juan. San Juan. San Juan.